Las cosas que viven acá adentro Por lo que permaneces despierto El tiempo que decide el momento Ya todo termina por pasar Hoy siento que ya no lo merezco Oh, 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 oh Historias con un fondo en cielo Esto no termina acá Yo sé que debo esperar el momento Y sueño despierta Dejo de estar atrás Me miento, te doy más Por el momento es real Ah, ah, ah Y sueño despierta Dejo de estar atrás Me cambio la ropa Trato de disimular Me miento, te doy más Por el momento es real Y sueño, te doy más De estar atrás Y volveré a mentir Dejo de estar atrás Dejo de estar atrás Y volveré a mentir Y luego es que lo más Lleva a mentir Y luego, la gente Y luego, la gente Y luego, la gente